cero tensión hay gente que ha estado con el cero tranquis, tranquis, no voy a meterme cero elevado a cero uno no sé, no llores que te veo ahora deprimido tranquilo, a ver por favor, por el amor de Jesús cero, cero es cero pero coño, si yo levo a la nada a la nada porque coño hay uno bueno, cero elevado a cero es uno en según que contextos entonces, yo soy de álgebra y de combinatoria en álgebra y en combinatoria nos conviene que cero elevado a cero sea uno tiene que ver con cuántos subconjuntos tiene un conjunto que no tenga ningún elemento bueno, ahora mismo no te voy a engañar que me he perdido un poco tú imagínate que tienes un conjunto con tres elementos ¿cuántos subconjuntos tiene eso? pues tiene el conjunto vacío claro, el conjunto vacío es un subconjunto de cualquiera un conjunto con un elemento ya van dos un conjunto con dos elementos ya van tres un conjunto con tres elementos y luego además los dos elementos de un elemento puedes tener tres distintos puedes elegirnos tengo una bola azul una roja y otra vale, pues la roja eso es un subconjunto pero la verde también dos roja y verde combinación máxima vale, entonces si no tengo ningún elemento a la gente normal usual a la gente que la España que madruga no se plantea estas mierdas pero los matemáticos sí entonces decimos ¿cuántas partes tendrá un conjunto que no tiene ningún elemento? y dices bueno, por lo menos el conjunto vacío vale, ya tiene un subconjunto vale, pues de alguna forma elevar algo es contar subconjuntos entonces elevar algo a cero es decir ¿cuántos subconjuntos tiene un conjunto sin elementos? pues uno también es que si tú elevas cosas a cero el resultado es uno dos elevado a cero, uno tres elevado a cero, uno para que la exponenciación funcione bien los logaritmos funcionen bien uno elevado a cero es uno uno es uno es uno dos elevado a cero es uno todo elevado a cero cualquier cosa elevada a cero es uno pero también otros dicen ya, pero cero elevado a lo que sea es cero entonces ¿dónde quedamos? ¿donde las dos cosas colisionan qué? pues los matemáticos decimos con todo el cuajo pues tomemos una decisión elijámoslo entonces elijamos lo que menos estropea entonces lo que menos estropea ¿en qué contexto? pues en el contexto de álgebra en el contexto de combinatoria lo que menos estropea es que cero elevado a cero valga uno hay otros contextos en los que dicen indeterminado porque por ejemplo dices bueno cero elevado a cero es una función yo que sé la mujer x elevado a x si yo esto lo llevo a cero pues de repente depende puedo ir elevando a números cada vez más grandes entonces si elevo a números cada vez más pequeños digamos a números cada vez más pequeños pues me iré acercando a cero cada vez lo que eleve será más pequeñito pero si los números más pequeños son negativos pues a lo mejor me voy a infinito o a lo mejor y realmente puedo elegir a cualquier número puedo elegir funciones que la de abajo tiende a cero la de arriba tiende a cero y que el resultado sea lo que sea lo que me dé la gana es imposible determinar una sola cifra entonces la gente de análisis de cálculo los que hacen derivadas integrales y tal suelen decir que cero elevado a cero es indeterminado entonces esa definición a ellos les estorba menos les estropea menos las cosas entonces esto es lo importante el decir que hay cosas en matemáticas que dependen del contexto que depende de en qué estés trabajando la matemática es la verdad absoluta ciencia exacta depende entonces no hay una no hay cosas donde no hay una ley universal exacto y esta sería una esta sería una hay muchas cosas en matemáticas que no hay una ley universal y cero con nueve periódicos igual a uno sí es igual a uno exactamente igual a uno es la misma cosa escrita de dos formas no jodas una cosa muy sencilla de escribir un palito la otra cosa no se puede escribir cero con nueve infinito en el momento que te pares ya no es igual si te paras en algún lado ya no es igual aunque sea 24 millones de ceros claro pues hay de ceros perdón de nueves de nueves el resultado será cero con 24 millones de ceros y uno uno pero si es infinito es exactamente lo mismo la forma es tú dices uno dividido entre tres ¿cuánto es eso? cero es lo mismo escrito de dos formas distintas pero es lo mismo es lo mismo mira nunca había pensado esto de que esta es la típica división de uno entre tres cero treinta y tres periódicos sí ah claro uno entre tres lo multiplicas por tres que te da uno qué bueno pero si lo escribes cero con treinta y tres periódicos lo multiplicas por tres es cero con noventa y nueve periódicos y eso sí que es una ley universal eso sí eso es lo otro lo otro no tanto como lo de dos más dos es cuatro pues depende ¿cómo que depende? en vez de dos más dos te voy a poner hoy voy a llorar te voy a poner siete más seis siete más seis ¿cuánto es? trece trece pero si yo te digo son las seis dentro de siete horas ¿qué hora es? la una ah claro pero bueno claro a MPM claro pero ahí está es de doce horas claro estamos en un mundo en el que solo hay doce números entonces pero yo tengo el siete existe en mi mundo sí el seis existe en mi mundo los puedo sumar y tiene que sumar algo que esté en mi mundo claro el uno si en mi mundo hay cien números siete más seis es trece pero si en mi mundo solo hay doce siete más seis es uno entonces claro depende o sea que dos más dos es cuatro depende en un mundo en el que solo tengamos tres números el cero el uno y el dos un reloj de tres horas sería uno dos más dos es uno o sea que la gente que se ha equivocado toda su vida y que la gente y le ha dicho eres retrasado pues tenían razón claro no soy retrasado no es que estoy en otro contexto como cuando alguna vez que he ido a Colombia me dijo Silvia que es una chica maravillosa me dice tú bailas fuera del paradigma es que es una forma preciosa decirle a alguien no sabes bailar bueno o bailas bien según otro otro baremo según otro baremo claro a lo mejor tú eres ahí el danzarín número uno del universo sí en Mos Eisley bailo bien ha 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 ha